Todavía hay muchos buenos intencionados que se preguntan la causa de mi gran rabia contra la Iglesia Adventista. Mis amigos, tengo más de 56 canales, con más de 3.000 videos, con casi 3 millones de entradas, cientos de artículos explicando la causa de mi salida como pastor de la Iglesia Adventista. La causa es especialmente, tengo algunos amigos especiales en la Conferencia General. Hace seis años que llamé varias veces a la Conferencia General pidiendo que me enviaran una pequeña historia de mi trabajo, porque yo había trabajado como pastor, director de escuela, colportor, profesor y otros cargos. La Conferencia General me dijo que no tenía ninguna información mía, pero en la asociación donde trabajé también me dijeron que no había ninguna información mía. Esa es la causa de mi rabia. Gracias.